Saludos a todos nuestros seguidores, con la flamante, Presidenta de la Beneficencia Pública de Jaén, la Beneficencia Jaén, para que, bueno, usted está participando justamente del FICAFE, evento que usted también desde antes ha ido, digamos, metiéndole puncha justamente para que desarrolle. Cuéntenos sus expectativas primero justamente de este importante evento. A ver, este importante evento nosotros hemos venido ya trabajándolo desde el año pasado. El gobierno interior, el que se retiró justamente en diciembre, hay un área específica que ha ido trabajando para que la FICAFE sea sede. Y en el cual nosotros también hemos ido apoyando. Y este año, a partir de enero, con el nuevo gobierno local y también regional, se ha ido trabajando esta feria porque es una feria muy importante, sobre todo para el apoyo de nuestros productores, en el cual muchas instituciones hemos estado apoyando. ¿Cuántas personas esperan más o menos que visiten justamente la provincia? Justamente por estos eventos. Mira, esperábamos, calculábamos unas 5.000 personas, pero está superando nuestras expectativas. También se está manejando con el empresariado. A raíz de eso estamos sacando también una estadística. Pero creo yo que cuando se culmine el evento recién vamos a tener una cifra exacta. Ahora, hablemos ya justamente sobre el tema de la beneficencia pública. Usted ha sido designada como presidenta del directorio de la beneficencia de Jaén. También cuéntenos desde cuándo tuvieron la comunicación con el alcalde para que se pueda designar. ¿De cuándo usted se enteró de la designación? Es casi pronto, cuando yo me he enterado en realidad que se me solicitó. Por cierto, bueno, se me dijo por qué también se me está eligiendo a mí para presidenta de la beneficencia, porque no solamente ha sido la decisión del alcalde. Estoy también comunicada de que han sido de varias personas también que designan, que están dentro del directorio para designar al directorio también de la beneficencia. ¿Cuál fue, digamos, el motivo por el que se le designó? Usted menciona que le han dicho el por qué se le designó a usted. Claro, parte de eso es, estoy muy involucrada, tú sabes muy bien, ustedes, ustedes, los medios que han estado siempre detrás de mí, saben que yo estoy muy involucrada con los temas sociales. Estoy muy comprometida con Jaén y creo que, bueno, eso ha sido parte importante también para esta designación. ¿Qué va a pasar con, bueno, el escándalo que hubo en la beneficencia justamente, que terminó con la salida del directorio general con respecto al tema de las denuncias por acoso? Estas trabajadoras, ex trabajadoras, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Se les va a integrar? ¿Qué va a pasar con respecto a ellas? Tiene que haber una investigación previa, porque tú sabes que cualquiera en realidad puede hacer una denuncia y esta denuncia es delicada y yo sí estoy a favor de las mujeres, pero yo creo que eso sí tiene que seguir primero el camino vía legal. No puedo yo dar una opinión porque ha salido de todo en los medios, ¿no? Y a raíz de eso es que prefiero mantenerme al margen y que siga su curso legal y ya luego nosotros estaremos emitiendo un informe. ¿Qué opina usted al respecto justamente de este tipo de hechos? Sin ver todavía, claro, esto va a seguir una investigación, pero ¿cuál es su opinión con respecto al tema del acoso laboral? Estoy totalmente en contra del acoso laboral. Me identifico totalmente con las mujeres, apoyo a las mujeres vulnerables y en realidad son ellas las que ahorita necesitan todo nuestro apoyo y vamos a estar del lado de ellas, principalmente. ¿Cuál va a ser? Bueno, se ha increpado, se ha hablado mucho acerca justamente del viaje que realizó usted y del viaje que ha realizado el alcalde. Digamos, ¿hubo algo de repente coordinado justamente para el viaje o fue una coincidencia? A ver, como medios creo yo que están informados de que el alcalde viajó por una hermandad a Jaén, España, para hacer una hermandad con Jaén, Perú. Por lo tanto, ellos han firmado convenios que también sé y yo creo que deberíamos leer un poco también esa parte de la hermandad, en el cual Jaén va a tener muchos beneficios. Uno de los beneficios que también nosotros deberíamos difundir es que nosotros podemos tener las visitas de los estudiantes a Jaén, España y de alguna manera tener una mejor capacitación como estudiante y luego volver acá y creo yo que las mejores experiencias se replican. Eso es por parte del alcalde, por parte de la hermandad que él ha ido a firmar. A mí se me invitó como presidenta de la Cámara de Turismo a una pasantía y sobre todo a un fortalecimiento de capacidades en este tema porque hace cuatro meses se me fue invitada por este grupo a mí para participar de una mesa de trabajo en turismo, el cual también se ha ido trabajando como hoy día hemos visto la ruta del café, que es muy mencionada de que ya nosotros también hemos informado en otros países que nosotros contamos con esta ruta y es donde ellos a mí me invitaron hace ya dos meses para participar de esta pasantía y hace un mes en realidad me he decidido recién por falta de tiempo en ir y también por esa falta de tiempo que, bueno, igual he resultado visitando estas dos ciudades que es España y Portugal, pero no han coincidido, nuestros viajes no han sido creo que ni al mismo lugar, han sido quizás al mismo país. ¿Tampoco en mí se han visto ya? No, es que no tengo, yo porque reuníme con el alcalde en otro país, bueno, si nosotros tenemos temas de ciudad, las reuniones serían dentro de la ciudad, ¿no? Y aparte de que una, sé que no han coincidido nuestros viajes o quizás hubo un paralelo, pero se estaba mal informando, creo este viaje también les voy a presentar a ustedes la carta de invitación, incluso los pasajes porque a mí me han costeado el viaje, como dicen que seguro la, me están, han, este, alguien me ha financiado este viaje, a mí lo que me ha financiado este viaje es Innova y los centros tecnológicos, el cual han confiado en mi persona para capacitar y para hacer un fortalecimiento de capacidades. Hace poco tiempo ya de ser, en este caso designada, se ha cuestionado justamente esta designación, señalando de que no contaría con la experiencia necesaria para llevar a cabo este directorio, ¿cuál sería su respuesta frente a estas críticas? Frente a estas críticas que los medios que más han hablado sobre mi falta de experiencia son los medios que hace cuatro años están detrás de mí, viendo cómo es que yo trabajo por esta ciudad, viendo cómo es que yo he trabajado ya por personas vulnerables, por niños, por las personas mayores, creo que los medios que más han hablado de la falta de experiencia son los medios que más han estado detrás mío difundiendo las noticias. ¿Qué trabajos se vienen ya de ahora en adelante? ¿Usted va a asumir, digamos, ya asumió en este caso la presidencia del directorio, sus integrantes, quiénes van a ser? Ayer se nos dio la resolución, pero tú sabes que todo sigue un curso, ¿no? Hay un curso por respetar, hay días, hay normas también para que tú asumas la dirección de la beneficencia. Tenemos ya pensado en un equipo técnico en realidad capacitado y sobre todo comprometidos con Jaén. Dentro del directorio también se sabe que la profesora Edith ya es parte del directorio y el ingeniero Manuel Díaz. Por lo tanto, ayer hemos tenido una conversación y sé que están muy comprometidos por Jaén y su profesionalismo, sobre todo lo vamos a poner en práctica en nuestra ciudad. Correcto. Muchas gracias. Gracias. Correcto. Entonces fue la flamante presidenta de la beneficencia pública de Jaén, Paola Hoyos, quien, bueno, ya desde hace un... desde ayer en realidad se le ha designado como flamante presidenta del directorio de la beneficencia de Jaén. Ha sido clara, bueno, ha señalado que va a esperar que las investigaciones continúen. En el caso del tema de acoso que ha sido, se ha denunciado hace unos meses ya a la beneficencia y que terminó con la salida de los integrantes del directorio de la beneficencia de Jaén. Entonces, desde el campo ferial, donde se viene realizando justamente el FICAFE Perú 2019. Nos despedimos y volveremos a continuar con las transmisiones de este importante evento.